El de la Roca, la Roca, la Roca, la raza de Santa Tierra Así que no crees de estación a probar, te vas conmigo ¿Por qué? ¿Qué es la estación? ¡El de la Roca! En la vida de los pies, vamos, vamos En la vida de los pies, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal!